Bueno, en la continuidad periodística, como decíamos, teníamos la visita de una diputada nacional, Vanessa Santana. ¿Y cómo le va? Bien, acá estamos. Bueno, ¿caminando la provincia? Sí, caminando la provincia. Vinimos la semana pasada a la ciudad de Santa Fe y hoy estamos de nuevo acá, recorriendo. Bueno, una campaña media típica porque, digamos, me parece que la centralidad la tienen las candidaturas a presidente. La de diputados son como partener que acompañan. Encima casi no hay internas, salvo en un solo partido. Lo demás es un poco definir lo que pasa a nivel nacional con las presidenciales. Ustedes como diputados, ¿cómo hacen la diferencia? ¿Qué es lo que vienen a traer como mensaje? ¿Qué se puede hacer por Santa Fe desde la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, nosotros en realidad traemos un poco el mensaje que es muy importante para los santafesinos trabajar en armonía. ¿En qué sentido? Tenemos un gobernador peronista, electo hace muy poco tiempo, y el mensaje que queremos transmitirle es que podemos trabajar en armonía con el gobierno de la Nación, porque recordemos que a esta provincia se la ha embromado muy especialmente con el no pago de la deuda. Por lo tanto, creemos todos los integrantes de la lista que somos fundamentales para poder devolverle a los santafesinos lo que el gobierno de Macri se negó sistemáticamente a pagarle a los santafesinos. Y en este sentido están los compromisos de todos los que integramos la lista para poder devolverle a los santafesinos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Yo no puedo dejárselo la pregunta, que me la dejaba explicando, pero quien le quitó la plata fue Cristina, digamos, quien no se la dio. Bueno, hay una resolución judicial que ya obliga a... ¿Y vos decís que este compromiso se va a poder asumir de la Nación con las cuentas como tenemos hoy? Yo creo que sí. Esto se trata, por supuesto, que se impondrán condiciones para el pago, un pago que quizás tiene que ser progresivo, pero no podemos tampoco dejar el mensaje de que no vamos a cumplir una resolución judicial y un dinero que nos pertenece y que es probado. No, estamos de acuerdo. Es como santafesinos... Es más, el propio Perotti ha sido, partícipe junto con el gobernador Litschi, de planteo y de acciones concretas exigiendo a la Nación que se pague, porque son, bueno, se habla de 80 a 100 mil millones de pesos. Cada día que pasa con la inflación, cada vez más dinero. Pero, por lo menos, a ver, tampoco hubo actitudes del gobierno de pagar, aunque sea con algunas obras concretas que se necesitan en la provincia. Por lo menos, si, bueno, no te doy efectivo, te doy bono, te doy... O te hago tal obra, por lo menos, digamos... Bueno, eso es justamente el compromiso que, por lo menos, Vanessa Mazzetani asume, de tender los puentes que sean necesarios para que... No te digo que sea todo en un solo pago, pero con obras, que sea de la manera que se pueda empezar a gestionarlo, porque se lo debemos a los ciudadanos. Te comprometí públicamente con todos los santafesinos a defender a los santafesinos, porque después pasa lo siguiente. Somos 19 de los diputados que tenemos de Santa Fe en el Congreso. Y cuando uno plantea temas que tienen que defender, alguna cuestión de la economía regional o de la provincia, terminan algunos levantando la mano por lo que dice el Ejecutivo y no por los intereses de los santafesinos. Esto ha pasado en varios gobiernos. No os digo solamente que... Siempre se defiende, por ahí, la orden que viene del Ejecutivo, porque tienen sus diputados afines, y terminan prejudicando a todos los santafesinos. El compromiso de ustedes. ¿Van a tratar de hacer una especie de interbloques provinciales, o, por ejemplo, hasta con los adversarios, digamos, con el socialismo, con otros partidos, de defender los intereses de Santa Fe? Para eso lo nombramos nosotros. Bueno, estamos de acuerdo. A ver, varias cuestiones. Cuando hace ya en reiteradas oportunidades, cuando llegaba el presupuesto estaba el famoso artículo 81, 85, respecto del pago que debían hacer las cooperativas. Y ahí nos unimos todos los santafesinos, entendiendo que las cooperativas, particularmente en Santa Fe, son importantes. Y ahí no hubo ni obediencia partidaria, ni hubo diferencias políticas, y nos unimos todos en defensa de las cooperativas. ¿Por qué no lo vamos a hacer de aquí en adelante? Respecto a un interbloque por Santa Fe, la verdad, yo pertenezco al Frente Renovador, y lo voy a seguir haciendo ahora, donde los ciudadanos y los intereses de la provincia me llamen, al menos Vanessa Mazzetani va a estar. Yo no puedo asumir un compromiso por los 10 integrantes de la lista. Yo estoy sentada hoy acá, y Vanessa Mazzetani sí lo asume. Bien, eso es importante porque, a ver, porque siempre veo que cuando hay cuestiones por ahí que tienen que ver con las definiciones de política o macro-política de la nación, a veces se juegan los intereses más de lo que quiere el presidente que los intereses del interior, del federalismo, digamos. Ha pasado. Entonces uno quiere que un diputado realmente se ponga la camiseta de la provincia, y más allá de que hay que tener que, como decimos, yo pertenezco a un bloque, tengo que defender las políticas nacionales, pero también hay que defender las políticas provinciales que son las que a veces terminan perjudicadas. Y lo digo, por ahí, qué sé yo, en algunas leyes como estos acuerdos que se han hecho, se han firmado, sobre todo el tema de coparticipación, o cuando se le ha quitado ese 15% de la coparticipación para financiar una caja que hacía falta en su momento, pero después cuando se logró el equilibrio se siguió manteniendo esa retención indebida y que la justicia después lo corroboró. Es decir, esas cosas creo que hay que tener la suficiente capacidad de decir, bueno, hasta acá estoy con lo que significa el partido y acá estoy con lo que significa mi provincia, los intereses de toda una sociedad, ¿no? Sí, seguro. Y, a ver, te nombro ejemplos concretos donde al menos en estos cuatro años en los que me tocó a mí, yo estuve, no hay una persona... Otro ejemplo cuando fue, que por ahí no es muy similar, cuando fue lo de los jubilados, muchos diputados por obediencia a sus gobernadores tuvieron que ir a sentarse. Nosotros no estuvimos y no acompañamos. Cuando fue cooperativas lo entendimos de otra manera. Por lo tanto, me parece que en ese sentido tengo autoridad moral para decirlo y para asumirlo. Si no, no lo estuviera diciendo. Bien, estás cuarta en la lista, así que como vienen los números, vas a poder renovar tu banca, vas a estar representando dentro de lo que es esta propuesta que hizo el peronismo de sumar todos los sectores. Por primera vez hace mucho tiempo se logró en Santa Fe sumar todos los mismos pensamientos de distintas áreas o distintas agrupaciones. Lograron conformar una lista de unidad y hoy te toca un cuarto lugar por el Frente Renovador. Vos, personalmente, Vanessa, ¿tenés algo puntual que querés defender, que querés llevar adelante en la Cámara de Diputados de la Nación? Bueno, nosotros pertenecemos, digamos, formamos parte de este frente porque quizás tenemos, de todos los integrantes, mi participación tiene que ver con pensar a lo mejor un poco distinto. Y lo que nosotros decimos es es fácil ponerse de acuerdo con el que piensa parecido, con el que piensa igual. El gran desafío era ponernos de acuerdo con lo que pensamos distinto, de hecho, si uno revisa estos últimos cuatro años, fueron pocas las leyes que a lo mejor votamos junto con Marcos Clery. Pero, bueno, asumimos el compromiso de dejar de lado nuestras diferencias, ponernos a trabajar a partir de nuestras coincidencias. ¿Por qué? Porque atrás nuestro hay toda una ciudadanía y los jubilados están sufriendo las políticas económicas de Macri. Mi compromiso quizás que me hace distinta y que fue un debate histórico en el Congreso fue la defensa de la vida. Y en este sentido también tengo que decir que me siento muy respetada dentro de la lista. Entonces, si este debate nuevamente se ha venido... Así que si se abre es que se va a abrir, como viene la mano, se va a abrir. Vos estarías más, digamos, para poner el color de los dados celestes. No tanto los verdes que significa que el kirchnerismo o Marcos Clery representa a los verdes, digamos. Sí, a ver, yo creo que todos públicamente votamos de una manera a favor o en contra. En mi caso, yo voté en contra. Tiene que ver también con... Nadie está en sí a favor del aborto. Si no, lo entienden de diferentes lugares. Compartimos que es una problemática. Lo que no compartimos es la solución. Yo voy a seguir votando a favor de la vida. Así que ese es mi compromiso con los ciudadanos para el debate que seguramente se va a dar. Gracias, Vanessa. No, gracias a vos.